Música Escuela Municipal Misionera de Arte Dramático El Dorado Asociación Civil Club de Teatro El Dorado Grupo Azul de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y Radio Génesis 91.3 Con el apoyo de la Municipalidad de El Dorado Presentan Música Historias para imaginar Música Música Hoy Música Música La Fuerza de una Mujer Música Capítulo 4 Música Libro original de Néstor Hidalgo Música Con las actuaciones de Liliana Rizo Nicolás Barrueco Nadia Rodríguez Tatiana Bonchanabón Mateo Picot Ignacio Benítez Paola Rotela Facundo Araujo Y la actuación especial de Mirta Basso Producción y Dirección General Néstor Hidalgo Hola, ¿cómo están? Otra vez juntos Como cada domingo Otra vez juntos Para dejar volar nuestra imaginación Para sentarnos junto a la radio Y soñar Y meternos en la vida de Alejandra y Javier Y claro También de la tía Mercedes De los chicos De Leticia Y de... Mejor dejo de hablar Antes de que alguien me grite Comencemos con el cuarto capítulo de... La Fuerza De una Mujer Muy rápidamente les recuerdo Que Alejandra y Javier Son un matrimonio de artistas Javier se mudó a El Dorado por trabajo Alejandra se quedó en Buenos Aires Con sus hijos Violeta y Tomás Viviendo en la casa de tía Mercedes Javier Aunque ya está en su lugar de trabajo Digamos que hace presencia Pero no trabaja No, 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 no No es un ñoqui No Es que su jefe El señor Monteverde Todavía no fue Y él No sabe qué hacer Allí conoció a varios compañeros Entre ellos Leticia Que parece estar muy interesada Sobre todo en su soledad En El Dorado Alejandra en Buenos Aires Sigue con su rutina Pero recordemos Qué pasó en los últimos minutos Del capítulo anterior En El Dorado A toda hora y en todos lados Se toma mate Y con hierba misionera Pero ¿Será con el agua tan caliente Como el que toma la tía Mercedes? Pero está fría el agua Claro Con este calor ¿Querés tomar con el agua caliente? Se llama Tereré No me digas que nunca lo sentiste nombrada Sí, creo que sí Pero nunca lo tomé ¿Te gusta? Sí, está bueno Sobre todo con el calor Ay, pero pegaste flor de grito Porque el agua estaba fría Es que me sorprendió Pensé que estaba caliente Tendrás que acostumbrarte A tomar Tereré Sobre todo en los veranos Son muy calurosos Ya me di cuenta Y recién estamos en noviembre Y a mí que no me gusta el calor Tendrás que acostumbrarte Sí, no queda otra Cultura Sí, sí, con esa habla ¿Quién? Ah, sí, sí ¿Cómo le va? Sí, dígame ¿Qué? ¿Monte Verde? Es Monte Verde Pásamelo, por favor Pásamelo Pará, Javier Shhh ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo está? ¡No! No, no puede ser 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 En Buenos Aires La tía Mercedes Cuando la lluvia mermó un poco Se fue a la feria Al rato Un fuerte chaparrón Volvió a caer sobre la ciudad Alejandra Paraguas en mano Fue a buscar a los chicos Al colegio Tardó más de media hora Tía Ya volvimos Qué manera de llover Chicos Vayan y cámbiense en el baño Sáquense los zapatos Y las meras Que están empapados Tía Vamos Vayan Chicos Uff Sí Dale Nina Caminá A mí no me juzgues Ni me mandes Te mando Porque soy el hombre De la casa Y me lo dijo Por acá Tía Ay, no está ¿Dónde se metió Con esta rubia? Hola Sí Con ella habla Sí Sí, sí Es mi tía ¿De dónde? Sí No 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 puede ser ¿Cómo está? ¿Qué? No 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 puede ser No puede ser En la oficina de cultura De El Dorado Leticia sigue con el teléfono al oído No puede ser ¿Estás seguro? Sí, claro que le creo Pero es que en Monteverde Estamos en conductor Que no puedo creer Lo que me cuenta ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Monteverde? Vayan, Javier Bueno, sí Sí, por favor Y me puede decir ¿Pero qué pasó? Leticia, decime por favor Pará, Javier Sí, sí Un segundo Que anoto Eh... ¿Se puede saber qué pasó? Ay, ahora te digo Esperá Sí, dígame Lo escucho Sí, sí Bueno Muy bien Sí, sí Claro que tengo el teléfono De su casa Sí, la verdad Es que me deja alada Bueno, muchas gracias Nos comunicamos Sí, claro Yo aviso acá Adiós ¿Qué pasó, Leti? Monteverde Venía de Posadas Para acá Y... En la ruta Quiso pasar a un micro No vio que venía un camión ¿Y? Dale, habla ¿Se murió? ¿Monteverde se murió? ¿Monteverde se murió? Casi al mismo tiempo Que en El Dorado Como si fuese el mismo llamado Alejandra también sigue Con el teléfono al oído Sí, por favor Dígame cómo está Sí, ¿dónde? Sí, un segundo Que anoto Sí Ah, sí, sí, sí Conozco ¿Cómo? Má Tengo hambre ¿Y la tía? Shh Cállate, Violeta Sí, sí Ya salgo para allá ¿A dónde vas, mamá? Tengo hambre ¿Te querés callar? Disculpe, señora Es mi hija Ya salgo para allá Me tomo un taxi Y a media hora estoy ahí Muchas gracias Adiós ¿A dónde vas, mamá? Por favor ¿Te querés callar, Violeta? ¿Quién era? Una señora Para decirme Que la tía Mercedes Tuvo un accidente ¿La tía Mercedes? Sí, sí La tía Mercedes ¿En qué idioma hablo? Bueno, está bien No me grites Disculpa, Violeta Estoy muy nerviosa Tengo que tomar un taxi Y llegar rápido al hospital Ay, a ver un taxi Ah, no, no me va a alcanzar Esta plata para un taxi Ay, no sé si tendrá la tía Viola, hacemos un favor Anda a la mesita de luz de la tía Y fíjate si ahí hay plata Pero mamá Vos Me dijiste Que nunca toque Las cosas de la tía Mercedes Pero ahora anda y fíjate Pero Eso no está bien, mamá Porque vos me dijiste Que yo nunca toque Anda, Violeta Hacé lo que te digo ¿Ves? Yo ya no entiendo nada En esta casa Primero te dicen Que no hagas una cosa No la haces Y cuando una Quiere respetar las reglas Te mandan a romperlas Así no es Así no es Violeta, por favor Hacé lo que te digo Y no hables más Más que de comer Ay, Tomás Escúchame En la heladera Hay un poco de fiambre Y también hay paz Coman sándwich hoy Tengo que irme ¿Ahora? ¿A dónde? Ay, la tía Mercedes Tuvo un accidente Mamá Ahí está plata Pero vos le vas a decir A la tía Que me dijiste Que él agarrara De su cajón De la mesa de luz Yo no quiero Tener problemas Sí, Violeta No te preocupes ¿Y dónde está la tía? Eso ¿Dónde está la tía? Te dije En el hospital Sí, mamá Sí Pero ¿Qué le pasó? No sé No sé bien Solo me dijeron Que tuvo un accidente Y que vaya rápido Mamá ¿Se murió? La tía Mercedes ¿Se murió? Dos episodios casi idénticos A tantos kilómetros de distancia Dos episodios que pueden cambiar en un segundo La vida de Alejandra en Buenos Aires Y de Javier en El Dorado Dos episodios que en un segundo Pueden cambiar la vida de la pareja ¿Será así? En El Dorado Leti se encarga de avisar a todos Del accidente que tuvo Monteverde No sé más, chicos Me llamó uno de los secretarios Que trabaja con él Solo me dijo eso Si se lo llevó puesto un camión Debe estar hecho mierda Ah, mano No hables así Bueno Sabés cómo debe haber quedado Me dijo que cualquier cosa me avisaba Javi ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Eh No, es que Estaba pensando ¿En qué? En Monteverde Sí Pobre tipo, ¿no? Y yo también ¿Vos también qué? Yo también Pobre tipo ¿Qué decís? Si a vos se te ve perfecto Por fuera Por dentro estoy tan hecho mierda Como debe estar Monteverde Ay, che Qué exagerado ¿Por qué decís eso? Pero no se dan cuenta Llegué acá con ilusiones Con ganas Monteverde nunca vino No sé qué tengo que hacer No sé si voy a seguir estando acá No sé si estos contratos tienen validez Y él se muere No sé nada ¿Entienden? Terminó todo antes de empezar Bueno Esperemos a ver qué noticia tenemos A lo mejor No está tan hecho mierda Mejor no hablés más, Manu Bueno Lo que quise decir es que... Ya sabemos lo que quisiste decir Mejor anda Y traele algo para tomar a Javier ¿Y por qué yo? Porque sí Nada más Claro Se aprovechan porque soy el más chiquito, ¿no? Dale, chiquito Yo te acompaño Ay, Javier, no te pongas así No sabemos nada todavía No sé, Leti No sé qué pensar Viajé todos estos kilómetros ilusionado Estaba convencido de que A pesar del dolor de estar lejos de todo lo que quiero Era lo mejor que nos podía pasar ¿Y ahora? Y ahora tenemos que esperar No te adelantes Tenés un lugar acá que es tuyo Nadie te lo va a quitar ¿Un lugar? ¿Acá? Ojalá sea así, Leti Ojalá Ojalá sea así, Leti En Buenos Aires Alejandra en el hospital Está sentada al lado de la cama de la tía Mercedes Alejandra, hija Tía, hola ¿Cómo estás? Bien, hija, bien Solo que parece que me hubiera pasado un camión por encima Ay, tía Te dije que no salieras a la calle con la lluvia, ¿eh? Bueno, no empieces a retarme Estás hablando con una persona moribunda No, no estoy hablando con una persona moribunda Estoy hablando con una cabeza dura Te hicieron un montón de estudios y todos salieron bien ¿Ah, sí? Bueno, dame la ropa entonces, así nos vamos a casa, ¿vamos? No, que ropa ni ropa El médico dijo que al menos hasta mañana tenés que quedarte Te diste flor de golpe en la cabeza Pero si no me duele nada Y vos dijiste que tengo la cabeza dura Así que dale, dale, dame la ropa y vamos para casa No, tía, no Yo dije que sos cabeza dura Fue solo un resbalón, nada más No exagere Los médicos dicen que tenés que quedarte Vija, los médicos no saben nada Claro, no saben nada ¿Y entonces por qué vas cada dos meses a ver a los médicos? ¿Eh? Para salir a dar una vuelta Me despejo un poco Hablo con alguna otra vieja que esté esperando en la sala de espera Si está lindo el día tomo sol Si está feo Bueno, si está feo Está feo Y además el cardiólogo es un churro que ni te cuesta Pero, tía En serio, nena, no sabés lo que es ese doctor Alto, morocho, ojos verdes Claro, un poco más joven que yo Pero eso no es impedimento, ¿no? No, claro ¿Y cuánto más joven que vos? Eh, unos cuarenta años nada más Viste, ¿viste cómo te duele? Decime, ¿dónde te duele? A ver Ay, nena, ahí atrás La parte que uno apoya en la silla para sentarse Caí sentada De eso me acuerdo Después no me acuerdo más ¿Y a vos quién te avisó? Llamaron de acá, del hospital ¿Y qué hora es ahora? Las cuatro menos diez ¿De la tarde? Sí Ay, la novela, la de tal Me la voy a perder Empiezo a las cuatro Bueno, eso por cabezadura No hubieses ido a la feria Y no te pasaba nada No empieces de nuevo A ver, a ver ¿Cómo se siente la reina? Sí Con un médico guapo Una siempre se siente bien Tía Y si es guapo Además el doctor debe saber muy bien que es guapo ¿Acaso no lo siguen las chicas, eh? Cuente, cuente, dele, dele Tía, me parece que el golpe en la cabeza te hizo mal No tanto, ¿eh? Mi esposa no la deja que me sigan Casado ya, tan joven Con la cantidad de novias que podría tener Tía No hay problema, señora Sí, podría tener algunas novias, digamos Pero... Pero se casó y seguro que tiene hijos Dos Y otro en camino Bueno Entonces a dedicarle el tiempo a su mujer A sus hijos Y al que viene Ah, y ya que está acá le cuento Me siento mejor Mucho mejor Le agradezco enormemente lo que hizo por mí Así que me firme el alta Yo me voy Y usted se puede ir más temprano a su casa con su familia Descansa Que mal no le debe venir Sí, sí, sí Tiene cara de cansada Así que usted se va derechito a su casa Y yo a la mía Así llegó para ver la novela de las cinco Aunque sea la de Grecia Ah, la novela de Grecia Hermoso país De Grecia colmenares Ah, jajaja Bueno Pero el comienzo, señora Mercedes Sin 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 el doña Mercedes no más Bien Bien Le comento, Mercedes Que usted no vaya a ningún lado Igual que yo Yo creo que tengo mucho más pacientes para ver Y además porque esta noche estoy de guardia Y usted Porque por 24 o 48 horas Tiene que quedarse acá La va a pasar muy bien con nosotros Va a ver 48 horas No será demasiado Mañana le vamos a hacer de nuevo unos estudios Y si todo da bien A casa Pero mínimo 24 ¿Arreglamos en eso? Buah Está bien 24 Pero un pacto se confirma con la mano Muy bien Venga esos cinco Ah, está bien Bueno ¿Algún dolor? Sí, algo ¿La cabeza? No, no, no La cabeza no Más abajo La espalda Más abajo La columna Más abajo Ahí, ahí atrás Ah, entiendo Es que primero cayó sentada Y esa parte va a doler unos días ¿Y caí sentada porque me desmayé? Yo creo que se cayó Y al caer se golpeó la cabeza contra el piso Y se desmayó A ver Dejame tocar esa cabecita ¿Sí? Ay, ay, ay Acá está el chichón Por eso es que se tiene que quedar en observación ¿Sí? Bah, está bien Si no queda otra No, no queda otra La paso a ver más tarde, ¿sí? Cómo no, doctor Cuando usted quiera Acá voy a estar Adiós Ah, la mano Ah, bueno Hasta luego Hasta luego, señora Hasta luego, doctor Ah, no es necesario que se quede Doña... Ah, ah, ah Mercedes está bien atendida Gracias, doctor Me quedo un rato más Deje a los chicos solos Bien Nos vemos después, Mercedes, ¿eh? Sí Eh, doctor Sí ¿De dónde es? De Misiones Ah, bien Lo espero, doctor De Misiones Tía La verdad es que te desconozco Nunca te había visto así Y yo nunca había visto un médico tan churro, nena Y qué mano Suavecita Un bombón Ay, tía Ay, querida Cuando se llega a mi edad Se mira Se habla Y si se puede Solo se da la mano En el dorado Javier aceptó Javier aceptó la invitación de Leti De ir a tomar algo fresco a su casa No te preocupes, Javi Seguramente mañana tenemos buenas noticias Y la semana que viene Lo tenemos a Monteverde en la oficina Dando órdenes como siempre Dios te oiga No sé qué voy a hacer si no Nada ¿Qué vas a hacer? Ir a trabajar como hiciste estos días Sí, ir sí Pero trabajar Me la pasé hablando con ustedes Y tomando tereré Ay, bueno, no te quejes Es que a mí me gusta estar en actividad Hacer cosas No estar al pepe todo el día Ay, ¿sabés qué? Mañana te voy a dar algo de mi trabajo Así me ayudás y no te sentís tan mal Mirá Tengo una champaña fresquita en la ladera La abrimos Y brindamos por el gran futuro Tomá Abrí la voz Yo no puedo Ay, en esta casa se falta un hombre Ahí está Abierto Y acá están las copas Y ahora Chin, chin Por Monteverde Por el hermoso futuro Que te espera acá en El Dorado Y por nosotros Chin, chin Salud Leti Nunca te pregunté ¿Sos soltera? ¿Separada? Viuda Ah Me casé muy joven Muy enamorada En Iguazú Yo soy allá Ah El lugar de las cataratas Me gustaría conocerlas algún día Ay Te vas a enamorar de ellas Y ahí me enamoré yo Ahí conocí a Horacio Él era guía de turismo Yo fui a un paseo Nos vimos Nos miramos No nos sacamos los ojos de encima Fue esas miradas que no olvidás nunca Que siempre vas a guardar en tu memoria Hasta el último de tus días Así que te enamoraste perdidamente entonces Vos lo dijiste Perdidamente Él también, ¿eh? Desde el día que nos conocimos No nos separamos más En seis meses estábamos casados Yo ya había pasado los treinta En los treinta y cinco Queríamos tener tres hijos Pero no llegamos a tenerlos Perdón, si no querés hablar del tema Sí Sí que quiero ¿Por qué no? Si Horacio fue el hombre que más feliz me hizo Los días, las horas Los minutos que pasé a su lado Fueron los más lindos de mi vida ¿Cómo no voy a querer hablar de eso? Es que pensé que... Que me hace mal No, mi amigo Hablar de lo que nos hizo bien Y recordar a las personas que nos quisieron No nos puede hacer poner mal Me pone triste lo que pasó ¿Y qué pasó? Se fue un día a la mañana Me saludó con esa sonrisa grande que tenía Yo estaba todavía acostada Lo vi salir de casa Pero jamás lo vi entrar otra vez Tenía un tour con extranjeros Como cuarenta personas Habían ido al río A mostrarle lo linda que es esta provincia Un turista se cayó al agua No sabía nadar Horacio se tiró para sacarlo El turista salió Horacio nunca lo encontraron en el río Perdón, no quise... Seguramente el muy desgraciado Debe haber encontrado en algún lugar Una rubia espampanante No tenía como yo Con un cuerpo espectacular Mucho de atrás y mucho de adelante Como le gustaban Y se fue con ella Pero... no entiendo Él... ¿Si se murió? No Pero me dijiste que sos viuda Que no lo encontraron en el río Claro, en el río no Lo encontraron cuatro meses después en posadas Viviendo como un duque Con auto, con su propia empresa de turismo Se enamoró de una italiana rica Se lo llevó a Italia Pero parece que tenía la costumbre De enamorar a las tontas como yo Y abandonarlas Volvió con plata Y se armó su propia empresa No lo puedo creer ¿Pero por qué decís entonces que sos viuda? ¿Y qué querés que diga? ¿Que soy dejada? ¿Abandonada? No, mi querido Cualquier cosa menos caída Sos increíble, Leti ¿Y nunca lo fuiste a buscar? ¿A pedirle explicaciones? ¿Para qué? ¿Para llorarle en la cara? ¿Y preguntarle por qué me había dejado? Ni loca Yo, una lady Qué bueno que tengas ese humor La vida sin humor no existe, Javi Sin amor, tampoco Pasaron tres semanas Desde que Javier llegó a El Dorado El señor Monteverde no se reincorporó al trabajo Por lo tanto Javier sigue deambulando por los escritorios Caminó mucho Pensó Durmió Un par de veces fue a tomar o a comer algo a la casa de Leti En Buenos Aires, Alejandra hizo unas cuantas funciones para colegios Que le permitió juntar una cantidad de dinero aceptable Los chicos están por terminar las clases Y la tía Mercedes, ya muy repuesta de su caída Se está dando cuenta de que en pocos días se vuelve a quedar sola En diciembre, Alejandra y los chicos se mudarán a El Dorado Mamá, Dios existe ¿Y a qué viene esa pregunta? Ya me pregunto a mí Y le dije que sí, que Dios existe Le pregunté a mamá, nena, no a vos Dios existe, nene ¿Y cómo sabes? ¿Lo viste? No, no lo vi Pero sé que existe ¿Ah, sí? ¿Y si no lo viste? ¿Cómo sabes que existe? ¿Pero a qué viene esta discusión ahora? Porque sé que está en el cielo ¿Ah, sí? ¿Y si está en el cielo? ¿Por qué no se cae? ¿Eh? Porque 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 está sentado en una nube Entonces no se cae ¿Y cómo está vestido, eh? Bueno, basta Cada uno sabe Dónde está Dios O no No se ve Pero cada uno lo puede sentir Depende de cómo estemos las personas No entiendo ¿Por qué no lo podemos ver? Bueno, porque basta con que podamos sentir que él está No sé, no me convence ¿Viste, nena? ¿Viste que Dios existe? No puedo creer que me pregunten estas cosas, tía Están creciendo, Alejandra Tenés que darte cuenta Sí, es cierto ¿Sabes, tía? Te veo mucho mejor, ¿eh? Parece Que estás más joven Sí, como diez minutos Tía Nena ¿Cuándo vas a empezar a preparar las cosas que vas a llevarte? ¿A dónde? Nena Ah, a El Dorado La semana que viene voy a empezar a juntar las cosas de los chicos ¿Y las tuyas? Y primero se van los chicos, tía ¿Y los vas a dejar viajar solo? Ay, no me dijiste hace un rato que ya están grandes Ay, no creo que tanto como para viajar tantas horas solos No lo sé, tía, no sé qué hacer El otro día cuando llamó Javier me dijo que saque yo los pasajes Que él no tenía para eso Pero antes había dicho que los pagaba él Ni siquiera sé qué empresa va para ese lugar Le voy a preguntar Javier los pasajes, Javier la empresa, Javier, Javier Nena, él está trabajando Vos también podés averiguar acá Yo también estoy trabajando, tía Por suerte todavía quedan unas cuantas funciones Y eso que son las últimas semanas de clases ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me sale sangre! ¡Mamá! ¡Por Dios! ¿Y ahora qué pasa? La sangre que le sale a Violeta Es por algo que no es nada grave ¡Mirá! ¡Se me cayó un diente! ¡Ah! ¡Bueno! Por lo menos no soy la única a la que se le caen los dientes ¡Ay! ¡Pero qué bueno, Viole! Tenés que ponerlo debajo de la almohada Así el ratón te trae un regalo ¿En serio? ¡Claro! ¿No te acordás cuando se te cayó el otro? Sí, pero pensé que el ratón venía solo para el primer diente que se te caía El ratón viene en cada diente que se te cae ¡Bien! ¡Tommy, Tommy! ¿Viste? Va a venir de nuevo el ratón Tenés razón, tía Están cada vez más grandes Diciembre Pasó la primera semana y los chicos ya terminaron las clases Alejandra, con pocas ganas, prepara lo que piensa llevar a El Dorado Está en su habitación Sola Revuelve cosas ¡Ay! Hay tantas cosas para llevar Pero tampoco podemos irnos tan cargados en el micro Lo más grande lo va a llevar el camión de las mudanzas ¡Uy! Lo que encontré Hacía años que no te veía Que no te abría Años que estaba cerrada Que no escuchaba tu música Desde que era chica Me traes tantos recuerdos Y me acuerdo cuando mamá me despertó con tu música Cumplía diez años Me encantaban las cajitas de música Y mamá lo sabía Me dio un beso y me dijo Es tu regalo de cumpleaños Te abrí Y comenzaste a sonar Y la bailarina daba vueltas y vueltas Ahora no da vueltas Aunque tu música no se apagó Me dormí abrazada a vos todas las noches Y mientras trataba de dormir Y escuchaba la melodía Soñaba, soñaba y soñaba con ser igual que Shirley Temple Ay, esa nenita de rulos que todos amaban con sus películas Shirley Temple Ella sí fue famosa Eso quería ser yo Famosa Que todos me conocieran Que me vieran en el cine Que me escucharan en la radio Quería estar en esos radioteatros Que escuchaba mamá todas las tardes ¿Dónde quedaron esos sueños, cajita? ¿Dónde quedaron mis sueños? Que jamás se pudieron cumplir Vos Hoy seguís sonando Dándome tu música Y seguís transportándome esos sueños Truncos Pero ya no tengo diez años Tengo unos cuantos más Pasaron los años Muchos Y pasaron también los sueños Las ilusiones Los deseos Pasó la vida Te estás moviendo Estás dando vueltas De mi vida otra vez Estás viviendo Ay, ¿qué me estás diciendo, cajita? ¿Qué me estás diciendo, bailarina? Con estas vueltas Tomando vida otra vez ¿Querés que viva? ¿Querés que sueñe otra vez? Pero si mis sueños ya se fueron Ya pasaron Soy grande ya, cajita ¿Qué me estás queriendo decir? Y para vos, hija Esta cajita Te va a permitir Que tus sueños nunca se diluyan Ténela siempre con vos No sabía Qué quería decir Dilúyan Nunca le pregunté a mamá Qué significaba Hoy sé muy bien Lo que es Porque muchos de mis sueños Se diluyeron Se fumaron Se fueron Se rompieron Pero ¿por qué te encontré? ¿Será que mis sueños Tal vez todavía estén vivos Como vos, bailarina Tus vueltas serán las vueltas Que me tocan en la vida Tu música ¿Será la que me dará Las fuerzas otra vez? ¿Será? ¿Será? ¿Será, hija? ¿Será? Sos una mujer fuerte Siempre lo fuiste Tía Estabas escuchando A veces es conveniente Cerrar la puerta, Alejandra Y no solo de la habitación Cerrá de una vez La puerta de esta vida Acá en Buenos Aires Y abrí la puerta De una nueva vida En El Dorado Será, hija Nunca perdiste esa fuerza Esa fuerza de mujer Que viene con vos Desde siempre Vamos Animate Vos tenés la fuerza De una mujer Que no se rompe ante nada ¿Será, hija? ¿Será? La fuerza De una mujer Sí Tengo la fuerza De una mujer Monteverde todavía no se recuperó del accidente Por lo tanto no se reincorporó al trabajo Y Javier ya no sabe qué hacer Cheleti ¿Te puedo hacer una pregunta? Menos la edad cualquier cosa No Quedate tranquila Que no es la edad Lo que te quiero preguntar Entonces dale Lo que quieras Una vez me dijiste Que hay un teatro municipal acá Sí En el kilómetro 2 Decime ¿Y solo a Monteverde Se le puede preguntar Por ese teatro? Como para ir a verlo Conocerlo Es una pena Que esté abandonado Porque como es municipal Debe depender de cultura O sea De nosotros Sí Debería Pero acá no creo que alguien sepa del teatro ¿Y no podremos averiguar? ¿Con quién? Ni idea Ay Somos dos entonces Que no tenemos idea Serio Leti Dale Dame una mano Orientame a quien le puedo preguntar algo Bueno ¿Ahora te picó el bichito del teatro? El bichito del teatro me picó hace muchos años Un teatro cerrado Es como una vida vacía Sin sueños Sin ilusiones Sin fantasía Quizás tengas razón Voy a ver como averiguo algo Casa de Leticia Ay, qué calor Ay, no No me digas que no vas a andar ahora Pero este ventilador Lo digo siempre Hace falta un hombre en esta casa Un teatro es como una vida vacía Sin sueños Sin ilusiones Sí Tenés razón, Javier Una vida vacía Como la mía Ay, Javier Qué me pasa Pero tan estúpida puedo ser Como para enamorarme de vos Tan tarada Si sé que sos casado Que tenés hijos Que adorás a tu mujer Ay, cómo pude enamorarme de vos Basta Basta de esta vida de mierda No quiero estar más así No quiero estar más sola Siempre me pasa lo mismo Pero esta vez no Esta vez sí voy a conseguir lo que quiero Una vida vacía Sin sueños Vos no me vas a dejar, Javier Te vas a enamorar de mí Vas a olvidarte de Alejandra Y de tus malditos hijos Yo voy a ser tuya Y vos vas a ser mío Nada y nadie va a lograr que nos separemos Nadie te va a alejar de mí Ya sos mío Y sé que seremos felices para siempre Y tendremos hijos Dos No, no Tres Dos varones y una nena Y nos vamos a ir a vivir a Iguazú Yo te voy a mostrar las cataratas Oh, no, no Vamos a quedar acá en el dorado Para que todos nos vean Para que vean lo felices que somos Ya sos mío, Javier Mío Y nadie más Solo mío Me enamoré de vos Desde el primer día Y por nada del mundo voy a renunciar a vos Nadie te va a sacar de mi lado Nadie 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 Ha, 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 ha En Buenos Aires Alejandra sigue guardando cosas en una valija grande También hay un bolso Muchos papeles sobre la cama Fotos Casettes Má, má Me sale sangre, me sale sangre ¿Pero qué pasa ahora? ¿De dónde te sale sangre? Se le salió un diente Ah Tanto escándalo por un diente Violeta, vos también haces un escándalo cuando se te sale un diente Pero a mí ya se me cayeron cinco A él es el primero Porque es más chico que vos Bueno Lástima que el ratón no va a venir ¿Por qué no va a venir, nena? Si para vos vino Porque no cobró la jubilación ¿Qué estás diciendo, Violeta? La verdad Yo le escuché decir Que todavía no cobró la jubilación Y que no tiene más plata hasta la semana que viene Y como la semana que viene Nosotros ya vamos a estar en el dorado Entonces no le va a traer nada ¿Se puede saber de dónde sacaste todo eso? Má, yo quiero que venga la tóra Quiero que venga Sí, Tommy, sí, que va a venir No va a venir No tiene plata Basta, Violeta Dejá de decir pavadas, por favor No son pavadas Yo lo escuché ¿Al ratón escuchaste? Claro, escuché al ratón Ay, me duele más Y encima el ratón no me va a traer plata No quiero que se me caigan más dientes No quiero Ay, mi amor Se te van a caer más Se te van a caer más Porque los dientes que tenés son dientes de leche Y los dientes de leche se caen Y con esos dientes después los cortan en pedacitos Muy chiquitos Le pegan con un martillo Hacen polvo Le dan de comer a las vacas Y entonces cuando las vacas comen El polvo es con agua En la panza se les mezcla todo Y cuando las ordenan Ahí es donde sale la leche que tomamos todos los días ¿Pero quién te dijo todo eso, Violeta? ¿Qué disparate estás diciendo? No me lo dijo nadie, ma Lo descubrí yo Porque soy muy inteligente Me puse a pensar ¿Quién le da de comer y tomar agua a las vacas? Las personas grandes Y las personas cuando son chicas Tienen los dientes de leche Y se les caen ¿Para qué se les caen entonces? Para dárselos a las vacas Y cuando las personas grandes le dan agua Y le dan el polvo de los dientes Mezclado con el agua Ahí se transforma en leche Y entonces las ordenan para sacarle la leche Y esa leche Basta, Violeta No digas más disparates Primero, las vacas no se ordenan Se ordeñan Y segundo, la leche de las vacas No se hace con el polvo de los dientes de los chicos Y agua Pero por favor ¿Y entonces cómo se hace la leche? ¿Eh? Ahora no tengo tiempo de explicarte Pero además ¿Qué tiene que ver todo esto Con que no va a venir el ratón Porque no cobró la jubilación? Porque yo sé quién es el ratón ¿Quién, nena? ¿Quién? ¿Eh? Así le digo que me traiga plata ¿El ratón? Es la tía Mercedes ¿Qué? Claro El ratón es la tía Mercedes Y yo le escuché decir Que hoy no cobró la jubilación Que la cobra la semana que viene Y que hasta la semana que viene No tiene plata Entonces no le va a traer plata a Tommy Basta, Violeta No digas nada más Y anda a tu cuarto Y acomoda tu ropa en la balica Como te dije Pero, ma Ya guardó un montón de cosas Anda, Violeta Por favor Ma ¿Qué? ¿Cómo hace la tía Mercedes Para meterse en la cueva del ratón? Porque ella es más grande Eso todavía no lo pude descubrir Anda a seguir guardando cosas, Violeta Por favor Ufa, está bien ¿Te das cuenta que una no puede preguntar nada? Ma No me va a traer plata el ratón O sea, la tía Mercedes ¿Por qué no cobró la jubilación? Tommy, por favor no llores Lo que tu hermana dijo no es cierto Es algo que se inventó ella No, no Yo quiero que me traiga la plata Tía, tía 20 de diciembre En la oficina Ya empezaron los festejos de fin de año Bueno, bueno A ver Hagamos así Yo traigo champaña Vos, Juli, traes un pan dulce Ay, otra vez pan dulce Maru, vos no sé A ver Traete otra champaña Porque con lo que vos tomás Con una zona no alcanzo seguro Avizá, che Es cierto El año pasado te agarraste una curda Ah, sí Me acuerdo, me acuerdo Porque no había comido nada Ay, y tendríamos que traernos sándwiches, ¿no? Ay, yo me puedo encargar de eso Yo traigo un sándwichito de... Javi, vos te podés encargar de eso Eh, bueno Sí, veo Leti, ¿te puedo preguntar algo? Sí, ¿qué pasa? Es que yo nunca cobré nada de los contratos ¿Nunca cobraste un peso? No Pero tendrías que hablarlo en tesorería Pero vos hasta ahora no creo que haya alguien, ¿eh? Encima hoy es viernes Hasta el lunes no puedo averiguar Y el lunes es 23 No creo que haya alguien, ¿eh? Dan a sueto ¿El lunes no se trabaja? A ver, sí Venimos Pero para festejar Brindar Y eso Ay, no Y el domingo llegan Alejandra y los chicos Ah, pero pensé que venían para fin de año, no para Navidad Para nosotros la Navidad es muy importante ¿Y dónde piensan pasarla? No sé Es que yo pensé que a esta altura ya íbamos a estar viviendo en la casa que me prometieron Pero bueno, como sigo en el hotel, Monteverde todavía no aparece Ay, qué tonta, no te dije ¿Qué? En Monteverde está mejor Ya salió del hospital Está en la casa Qué bueno ¿Cómo no me comentaste? Entonces quiere decir que en cualquier momento puede venir a trabajar No sé, porque ya pidió las vacaciones ¿Vacaciones? ¿Cómo que pidió vacaciones? Sí, siempre él toma desde Navidad Ay, no, por favor No sé ni de dónde ni con qué plata vamos a pasar la Navidad Y los regalos para los chicos Qué desastre, por Dios Hagamos una cosa Esta noche no puedo Pero pasate mañana a la noche por casa Comemos algo Y vemos cómo lo solucionamos, ¿te parece? No hay ninguna otra solución que nos sea cobrar algo para tener un poco de plata Ay, yo te presto No tengo mucho, pero mis ahorros están No, 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 no puedo aceptarlo Es un préstamo, Javier Dale, mañana a la noche lo hablamos, ¿sí? Es de noche ya Alejandra y la tía Mercedes conversan mientras toman un cafecito después de cenar Los chicos ya duermen Nena Hacés bien en viajar con los chicos, ¿eh? No están las cosas para que viajen solos Y sí, al menos pasaremos la Navidad juntos Ay, tía, me da mucha pena dejarte sola justo para esta fiesta Ay, las dos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Tranquila Me voy de doña Julia que también está sola Nos comemos un matambrito con ensalada rusa que llevo yo Ella hace pollo con papas al horno Llevo vino Ella tiene sidra, pan dulce, turrón La pasamos bárbaro ¿Y cuántos son? Dos Ella y yo Y todo eso van a comer Después comemos toda la semana Y te dijo Javier que van a hacer ustedes Me dijo que iremos a un restaurante Ay, bueno Te salvás de cocinar Ay, sí, tía Sábado 21 de diciembre 18.45 horas Alejandra y los chicos están por subir al micro que los llevará a El Dorado Cuídate, tía No sé qué decir Tantos años Gracias por todo En cuanto estemos instalados en la casa Te vas para allá Aunque sea visitarnos Te lo prometo Anda, dale, dale Subí ese micro que te va a dejar Alejandra Acordaste Cerrá la puerta de Buenos Aires Abrí la puerta de El Dorado El micro empezó su camino En la plataforma de la terminal de Omnibus quedó la tía Mercedes Con los ojos llenos de lágrimas Y preguntándose Nos volveremos a ver hijos Esta tía ya está vieja 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 y cansada En El Dorado Javier llega a la casa de Leti Como habían quedado el día anterior Toca el timbre Y Leti sale a abrirle la puerta con un llorcito muy ajustado y sugestivo Una remera transparente que deja ver su bello cuerpo Y un vaso de cerveza en la mano Javier, un poco desconcertado No puede sacar la vista de la figura de Leti Hola, mira como te espero, ¿eh? Eh, sí, veo Con un vasito de cerveza Bien fresquita, mucho calor Ay, qué rica Nada mejor para el calor que estar cómodo de ropa Una cerveza fresquita y buena compañía ¿No es cierto, Javi? Sí, es cierto Sentate, ponete cómodo Arme una picadita Cuando se quiere a alguien se lo atiende Y se lo atiende como se merece Sí Pero bueno En realidad yo venía a charlar por lo que me dijiste ayer Sí, del préstamo Dale, vení Disfrutemos de la picada, ¿sí? Y después hablamos del préstamo Me siento acá a tu lado Chin, chin Salud Salud Me imagino que te habrán dicho muchas veces Es que tenés unos ojos preciosos Leti, yo ¡Shh! Chin, chin Mientras Javier se deja besar por Leti Confundido Confundido Nervioso Alejandra en el micro no logra concentrarse en un libro que llevó para leer Y para que el viaje de tantas horas no se le haga tan pesado Javi Javi Estarás tan ansioso como yo de verme De vernos Estoy segura de que estarás preparando todo para la cena de Nochebuena Javi Te extraño tanto Te extraño tanto, amor Te amo tanto No veo la hora de estar con vos Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el fungo que se dobla Pero siempre siguen sin Acaban ustedes de imaginar El cuarto capítulo de La fuerza de una mujer De Néstor Hidalgo Dentro del ciclo Historias para imaginar Con el siguiente reparto Por orden de aparición Javier Nicolás Barrueco Leticia Nadia Rodríguez Alejandra Liliana Rizo Violeta Tatiana Bonchanabón Tomás Mateo Picot Manu Ignacio Benítez Juli Paola Rotela Mercedes Mir Tabasso Médico Facundo Araujo Relatos Relatos Federico Espínola Efectos sonoros y especiales Y musicalización Néstor Hidalgo Realización técnica y edición Diego Alderete Director de edición y sonido Daniel Rivero Efectos en estudio Y asistente de producción y de dirección Mir Tabasso Producción y dirección general Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo Hasta la próxima semana Resistiré Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo Néstor Hidalgo